¡Mamán, ¡Soré! ¡Soré, soé, soé! ¡Viva mundo en Indonesia! ¡Mamán, ¡Soré! ¡Soré, soé, soé! ¡Viva mundo en Indonesia! ¡Oh, oh! ¡Vaya ganas de a ti! ¡Síá! ¡Mucho, mili! ¡Síá! ¡Mucho, ganan! ¡Síá! ¡Vaya ganas de a ti! ¡Síá! ¡Gol! ¡Ladre! ¡Barre! ¡Jade! ¡Saxi! ¡Pasukan! ¡Koprimo! ¡Andalán! ¡Gamori! ¡Jade! 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 ¡Pasukan! ¡Koprimo! ¡Pasukan! ¡Koprimo! ¡Poto! ¡Indonesia! ¡Au! 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 ¡Dari mana? Dari Sabang sampai Meropi, dari Nia sampai Pulau Roti, kami disatukan dibina dan dilatih, untuk mencari bayang darah sejati, tak pernah lena, tak pernah bosan, jiwa dan raga kami persembatan, untukku negeriku, untukku bangsa ku, itulah kami pasukan Poprimo, menjaga melindungi, mengayomi melayani, jiwa raga ku, Kodamika manusia, al! ¡Major! ¡Major! ¡Majoran tunjukkan, sea paketan, hancurkan lawanmu, di medan laga, pasukan Rimo, untuk Indonesia, era que barbate, bala letas yang tinggi, pasukan Rimo, untuk Indonesia, era que barbate, asas kami tribrata. Terima kasih. ¡Puartamilla, marco de Brasil, de aquí va a ir a marchar! ¡Vivo, conto en Orisa!